Música Vamos con la revisión de una revista que corresponde esta vez a la Universidad de Magallanes Es la revista Magallania Entonces nos vamos, el primer paso, ir a la página de Magallanes De la Universidad de Magallanes Yo tengo ya todo preparado en caso de que tenga un problema de internet Así que acá tenemos la página de la Universidad de Magallanes Y en esta página lo que tenemos que hacer es irnos específicamente a la sección de facultades Y acá vamos a la sección de Instituto de la Patagonia En el Instituto de Patagonia nos encontramos con la presentación del instituto Y en el Instituto de Patagonia veremos dos accesos, dos links A la revista Anales del Instituto de Patagonia y a la revista Magallania A nosotros nos interesa el link a la revista Magallania Voy a sacar estas cosas que no les ocupe Y nos venimos acá Entonces aquí podemos ver la información sobre la revista Vemos las indizaciones Cómo publicar, etc. Todo puesto al lateral Y tenemos acá una información sobre la revista Dice que antiguamente era la revista que se conocía como Ciencias Humanas de Anales del Instituto de la Patagonia Entonces antes se llamaba revista Ciencias Humanas Y ahora se le llama Magallanes Bueno, dice acá que es una revista de la Universidad de Magallanes Instituto de la Patagonia Destinada a publicar contribuciones originales Referidas a temas relacionados con historia Etnografía histórica Bioantropología Y arqueología En el ámbito geográfico de Patagonia Tierra del Fuego Antártica E islas adyacentes Y el Océano Pacífico Sur Oriental Acá tenemos Que Hay una imagen De la revista Y la revista dice Bueno Es lo mismo que leímos antes Entonces Vámonos al volumen actual Que fue publicado en abril del 2022 Entonces Este es el volumen actual Acá están los títulos de los artículos Vámonos Artículo por artículo Y vamos a seleccionar Ver qué sale Si hacemos clic en el link del artículo Y este link del artículo Nos manda una página dedicada Al artículo En el cual Trae un resumen Y también Aparte de eso Vemos mucha información Tenemos el título La identificación del artículo Tenemos a las autoras Romina Carla Rigone De la Universidad de Buenos Aires Argentina Y Melisa A. Salermo Del Instituto Multidisciplinario De Historia y Ciencias Humanas Conicet Argentina Entonces ambas son argentinas ¿Qué dice el resumen? Dice La misión Nuestra Señora de la Candelaria Funcionó en Río Grande Tierra del Fuego Entre finales del siglo XIX Y mediados del siglo XX Con el propósito De llevar a cabo Un proyecto de reforma Entre los CELCNA Si bien lo que resta de la misión Fue declarado Monumento Histórico Nacional Hasta el momento Se conoce poco Sobre las formas Que cobró su complejo Central de edificaciones ¿A qué nos referimos? Nos referimos al artículo ¿Cuál es el título del artículo? Dice Misión Salesiana Nuestra Señora de la Candelaria Tierra del Fuego Argentina Fines del siglo XIX Mediados del siglo XX Secuencia constructiva Dinámica poblacional Y propuesta civilizadora Evangelizadora Entonces vemos que Estas dos autoras Se van a encargar De presentar a nosotros Cuál fue el trabajo Aquí dice En el mismo resumen Dice En este artículo Proponemos reconstruir La arquitectura De dicho complejo Y sus transformaciones Discutiendo Cómo pudieron encontrarse Asociadas con dinámicas Poblacionales Y propuestas de reforma Por un lado Exploraremos la secuencia Constructiva del complejo Atendiendo la abundancia Distribución y diversidad De estructuras en un eje Sincrónico Como diacrónico Por otra parte Analizaremos el número Y composición De la población residente Y las particularidades Que cobraron Las propuestas Civilizadoras Evangelizadoras De los salesianos Para ello Acudiremos al abordaje De documentos escritos Y fotográficos Tenemos las palabras claves Y aquí tenemos El contador de visitas Que ha tenido ¿Cuántas visitas tuvo? 70 Bastante Bueno Acá sale Todas las propiedades Que tiene el documento Y acá La cita En formato Yo creo que El APA 7 Debe ser Y acá están Las referencias ¿Qué pasa con este botón? Redmore Ah, acá hay más referencias Estoy Mira tú Ya, pero ¿Dónde está el artículo? ¿Cómo lo descargo? ¿No puedo descargarlo Una vez que ingreso acá? Acá está Aquí hay un botón gigante Que dice descargar Vamos a ver el PDF Como es la estructura Ah, ya Nos manda una previsualización Y aquí arribita Nos deja el descargar PDF Quiero descargarlo Porque quiero verlo Así, completo Bien Entonces, acá tenemos Magallania No tenemos una revista Que una todos los artículos Pareciera Y, bueno El artículo Ahí está El título Las autoras Y el resumen Que ya lo leíamos Y vemos acá El resumen en inglés Las keywords Y acá vemos Introducción Mira tú Esta revista está En dos columnas Dos columnas Deben ser de 50 caracteres Tal vez 60 caracteres Lo que hay Dos columnas Bien Ah, un mapa De Google Maps ¿Dónde estará la nuestra Acá está la La misión Nuestra señora de la candelaria Punta Arenas Y misión San Rafael Acá tenemos Una visión satelital Desde el Google Earth Del 2020 Y vamos avanzando Ah, los dibujos Las fotos Materiales y métodos Arquitectura del complejo Desde 1897 En 1903 Nuevas construcciones Nuevas construcciones Anexos y sectores Traslado Desde 1905 1907 1912 A 1913 Claro Entonces Una propuesta De análisis Conclusiones Conclusiones Y después de las conclusiones Tenemos la bibliografía Y las fuentes Bueno, ese sería el primer artículo Misión Salesiana Son 20 páginas Entonces, ahora que ya vimos Como es la estructura del otro Vamos a descargar los PDF No más Vamos al artículo Poniendo blanco sobre negro Poniendo blanco sobre negro Análisis químico Y microscópico Sobre sedimentos Y restos humanos De la laguna Del Juncal Valle del Río Negro Nor Patagonia Esto es de María Beguelin Romina Sebasquez Y Alejandro Cerna Ah, ya María Beguelin Es del Consejo Nacional De Investigaciones Científicas Técnicas División de Antropología Museo de la Plata Universidad Nacional De la Plata Y Romina Vásquez ¿De dónde es? Dice Universidad Nacional Río Negro Y Alejandro Cerna Lo tenemos aquí De la Universidad de Utah En Estados Unidos Entonces Acá tenemos Las tres personas Y que nos van a hablar Sobre Poniendo blanco Sobre negro Análisis químicos Y microscópicos Sobre sedimentos Y restos humanos De la laguna Del Juncal Valle del Río Negro Mmm, ya Entonces esto es más Arqueología Introducción Materiales y métodos Ah, esto parece ser Un requisito Para el marco Metodológico Caracterización Bioarqueológica Vemos acá Las imágenes De los cráneos Caracterización Tafonómica Y cuantificación Poniendo blanco Sobre negro ¿A qué se referirá con eso? Bueno Individuo BFO Individuo BGR1 Ya que nos da la intro Estos son niños Para saber Esquema de material óseo Presente de los esqueletos De los entierros Ah, no Están extendidos Los microanálisis químicos Y el artículo Y el artículo está firmado Por Emilio Birling Et al Discusiones Y Y conclusiones Y consideraciones Finales Los agradecimientos Y obviamente Toda la bibliografía Que necesitan Para Fundamentar Y establecer Este Este estudio Ahí terminan El segundo Artículo Vamos con El tercer artículo Vamos a abrirlo acá Dice El buque Factoría Gobernador Borries Y la casa De ballenas Desde Punta Arenas 1906 Y 1914 Falta un poquito El cierre paréntesis ¿Quién es? Dariel Quirós Subdirección de Investigaciones Servicio Nacional De patrimonio cultural Entonces Aquí el resumen Nos dice que El gobernador Borries Fue el primer buque Factoría Que procesó ballenas Bajo la bandera chilena En aguas de la Antártica Pero eso estaba aquí A ver Vamos a hacer Solamente En la previsualización En resumen El gobernador Borries Fue el primer buque Factoría Que procesó ballenas Bajo bandera chilena En aguas de la Antártica Construido en Inglaterra En 1882 Fue convertido En buque factoría En Noruega En 1906 Para la sociedad Ballenera De Magallanes Realizó entre 1906 Y 1914 Ocho expediciones A las Shetlands Del sur Operando durante La temporada de verano Principalmente En Bahía Balleneros Isla Decepción Otra de sus funciones Era el transporte De aceite Producido por la compañía A Europa Que se realizaba Durante el invierno De cada año En 1914 En 1914 En 1914 Fue hundido Por la Royal Navy En Scapa Flow Para usarlo Como buque de bloqueo En la Primera Guerra Mundial Este artículo Considerando la naturaleza Fragmentaria Y dispersa La información Disponible en periódicos Del Reino Unido Países Bajo Alemania Noruega Y Chile Reconstruimos la biografía Del buque Sobre todo Los servicios Prestados a la sociedad Ballenera de Magallanes Esto lo escribe Quiroz Y acá dice Casa moderna De ballenas Notese la cantidad De páginas 28 páginas Blog buque Factoría Le sale una imagen Del buque Factoría Admiral El Wordsworth Ahí está El Wordsworth Es como se diga Y ahí está El Gobernador Boris En Frames Sanford Ahí está Ese debe ser Entonces El Wordsworth Al Gobernador Boris Y aquí nos dan Toda la información Sobre el buque La transformación Que tuvo Acá está La foto Del Gobernador Boris Y dos buques Cazadores de Ballena En Bahía Águila Águila Perdón Compañía Antártica 1906 1907 La tipografía De esto También es extraña No, no me interesa Esto Quiroz Muy bien Una gran investigación Cuanto ahora Tenía que trabajar En esto Para tener Toda la reconstrucción Del Del buque Tendrá Tendrá alguna foto Una vista Al naufragio Del Gobernador Borges En Baurra Sound Escapa Flow Y ahí está La bibliografía Vamos con el siguiente Artículo El siguiente artículo Es Colonización Estado Y violencia En la Patagonia Chilena Magallanes 1880 1910 Esto está Colonización Estado Y violencia En la Patagonia Chilena Chilena Está escrito Por Rodrigo Riveros Cantillano Que es Profesor Asistente Departamento De Historia Y Ciencias Sociales De la Facultad De Artes Liberales De la Universidad Adolfo Ibáñez Y acá está Manuel Yorca Jaña Procesor Titular Escuela De Administración Pública Universidad De Valparaíso ¿Por qué me río? Porque hicimos La reseña De la revista Adolfo Ibáñez Y no habían Autores De la Universidad Adolfo Ibáñez Escribiendo Para la revista De su propia universidad Y acá tenemos A Rodrigo Rivero Escribiendo Para esta otra Entonces Tenemos Vamos a descargar El pdf Para revisarlo Y acá tenemos Colonización Estad de violencia De la Patagonia Chilena Magallanes 1880 1910 Dice acá El resumen En este artículo Analizaríamos Los niveles De violencia Interpersonal Interpersonal En el territorio De En el territorio De colonización De Magallanes Entre la década De 1880 Y 1910 A través de la evolución De las tasas De homicidios Hoy en día Es ampliamente Aceptado Que las tasas De homicidios Corresponden A un buen Indicador De la seguridad Personal Y son un factor Clave De bienestar El periodo Que abarca Esta investigación Comprende un periodo De grandes transformaciones Económicas Demográficas Y sociales Al interior Del territorio De colonización Las que conviven Con un marco Institucional débil Que no fue capaz De ejercer El monopolio De la verencia Nuestros resultados Demuestran que Durante el periodo Estudiado Los niveles De verencia Interpersonal Vividos En Magallanes Superaban ampliamente A los del resto Del país Por otro lado Se evidencia Un aumento En la tasa De homicidios En los entornos Rurales A pesar De la convergencia En términos globales Bueno Acá tenemos La introducción Todo muy formal Hasta el momento Fuente y datos De metodología Anticido Todo Les dieron un parámetro Que tenían que seguir Varios parámetros Y ellos Literalmente Pusieron La categoría Cada categoría Territorio Institucionalidad Seguridad El desafío De controlar El territorio Veamos Que otro subtítulo Esta Esta tiene 18 páginas Tendencia General De las tasas De homicidios En Magallanes Y aquí Vemos Una estadística En gráfico Miren Nótes Acá Magallanes Entre 1887 Y 1894 Y el resto Del país Magallanes Y el resto Del país Trasado homicidios Por 100.000 habitantes Bueno Que más tenemos El riesgo De muerte violenta Entre la población Adulta De Magallanes Conclusiones Acá tenemos Los agradecimientos Y finalmente La bibliografía Muy bien Siguiente artículo Cronología De las ocupaciones Humanas En el campo Volcánico Pali Aique Aportes Desde el Interfluvio Gallegos Chico Y Valle Medio Del Río Chico Santa Cruz Argentina Esto está escrito Por tres Autoras Lorena Lorox Así se dirá Lorox Consejo Nacional De Investigación Científica y Técnica Instituto Multidisciplinario De Historia Y Ciencias Humanas Saavedra 15 Piso 5 Ciudad Buenos Aires Facultad Humanidades Y Artes De Universidad Del Rosario Karen Borrazo Consejo Nacional De Investigación Científica y Técnicas Instituto Multidisciplinario De Historia Y Ciencias Humanas También Me imagino Que debe ser Vinculado a esto A la Universidad Nacional Del Rosario Y la otra persona Judy Charlin También pertenece Al Consejo Nacional De Investigación Científica y Técnicas De Instituto Patagónico De Ciencias Sociales Y Humanas Ah no Esta es de otra parte Pero las tres son Argentina O están en Argentina Uff Un resumen largo Pero bueno Vamos a ver Resumen En este trabajo Sistematiza La información cronológica De las ocupaciones humanas En el espacio Comprendido Entre los cursos medios Del Río Gallegos Chico Río Gallegos Y Chico Y el Valle de Medio Del Río Chico Campo Volcánico Paliaique Provincia de Santa Cruz Argentina Presentamos siete nuevas Dataciones radiocarbónicas Obtenidas en diferentes Localidades del Interfluvio Integramos la nueva Información temporal Con las cronologías Ya disponibles Para este sector Y discutimos su relación Con las edades Provistas por Otros espacios Del campo volcánico Ah si 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 Consideramos que esta Tendencia informa Sobre cambios En la circulación Y el uso Del campo volcánico Paliaique Que ocurrió Hacia el Océano de Ardeo En el sector central Del Interfluvio Esos cambios Conllevaron El paso Desde un rol Marginal Hacia uno más destacado En la geografía Cultural De las poblaciones Cazadoras y recolectores De Patagonia Maridinta Entonces como que Se volvió algo más común Ocupar ese sector Esto de arqueología Ya veamos el artículo Acá tenemos el artículo Vemos que Cronología de la ocupación Humana Es un campo volcánico Ya las autoras El resumen Ya que tenemos La introducción Nos van a hablar Del espacio urbano De donde está eso Las ocupaciones Que han habido ahí Procedencia Análisis de las muestras Resultados ¿Cuántas páginas Tienen estos? Veinte Ah, ya La ubicación Ah, mira Salen ellos Ellas Las ocupaciones Humanas Hay que recordar Que esta era Un tribu Nómade Y no eran Tecnológicamente Tecnológicamente No eran tan avanzadas Como para Modificar tanto el paisaje Valle medio chico Y acá tenemos Artefactos Conología del interfluvio Gallegos Chico Consideraciones finales Y ahí está La bibliografía Uy Tres páginas Cuatro Cinco Cinco páginas De bibliografía Para un artículo De veinte páginas Sigamos con los artículos El primer viaje De circunnavegación Global Magallanes Elcano Comentarios a los iniciáticos Encuentros con la biodiversidad Sudamericana Veamos Esto está escrito Por Sergio A. Castro De la Universidad De Santiago Que creo que ya lo leímos Antes Y Fabián M. Jacksic De la Católica Dice acá El resumen A 500 años Del paso De la expedición Magallanes Elcano Por las costas Sudamericanas Analizamos Los registros De especies Que quedaron Consignadas En la relación Del viaje Escrito por Antonio Pifgafetta En complemento Con el derrotero De Francisco Albu Encontramos Veinte ocho Vernáculos Correspondientes A cuarenta y dos Especies Nominadas Científicamente Trece plantas Once aves Siete peces Nueve mamíferos Y dos moluscos La mayor parte De estos registros Proceden de la bahía De Santa Lucía Brasil Seguido de la Bahía de Santa Cruz Y Bahía de Santa María Y estrecho de Magallanes De las cuarenta y dos Especies Reconocidas Veintisiete Es decir Sesenta y cuatro por ciento Se encuentran actualmente En alguna categoría De conservación De acuerdo a la UICN Veamos el artículo Entonces Vemos como Estos investigadores Sergio Castro Y Fabián Jackson Investigaron Los relatos Y la fauna Que estaba presente En esos relatos Introducción Fuentes documentales Bueno De la metodología Acá tenemos El viaje Sevilla Islas Canarias Cabo San Agustín Bahía Santa Lucía Río Solís Bahía San Julián Bahía Santa Cruz Y después de eso El estrecho Magallanes Mil renáculos Especies Correspondientes Y correspondencia Taxonómica Resultados Y discusión Esta es la especie Que se supone Que están determinando Si son o no Son las que vieron Estos exploradores La especie De la luz De la derrota Expedicionaria Uy Largo esta sección Muy larga Palabras finales Y luego De las palabras finales El agradecimiento Y después La bibliografía Que son Deben ser Tres páginas Me imagino Tres páginas Muy bien Vamos con El siguiente artículo Hallazgo de una punta Cola de pescado En la cuenta Del río Coile Sur de la provincia De Santa Cruz Patagonia Argentina Esto está escrito Por Lisandro López De la Universidad De Buenos Aires Y Sebastián Madera Universidad de Buenos Aires También Acá hay unos códigos Parece Se habrán equivocado Aquí Tal vez son de Javascript Y Universidad Y Universidad de Buenos Aires Acá está esto Tenemos el resumen Presentamos la información Sobre un nuevo descubrimiento De una punta De proyectil Asociada al periodo Primero De Wirt Llamada también Cola de pescado Allíada en la cuenca Al río Coile Sur de la provincia De Santa Cruz Patagonia Argentina Este descubrimiento Agrega información Sobre la distribución Geográfica Y variabilidad Contextual De esta clase Artefactos E incorpora nueva evidencia Sobre el uso de espacios Durante la transición Del Pleistoceno Holoceno En el extremo sur del continente Se dijo Pleistoceno Estamos hablando Mucho tiempo No es tan reciente Como el artículo Del Anterior Y ahí tenemos El abstract Tenemos la zona De Argentina Ahí está Ahí se descubrió Ahí tenemos La punta Cola de pescado Que se descubrió Y la bibliografía Eso es Eso es Es una noticia Casi Es una noticia Son cuatro páginas Bueno Y acá tenemos El otro artículo Que es Uso de recursos Fonísticos Durante el Pleistoceno Final En la meseta Central De Santa Cruz Argentina Nueva evidencia Del sitio Del Del sitio Casa del Minero Esto está escrito Por Catarina Baliza Davies Que es Facultad De Ciencias Naturales Y Museo Universidad Nacional De La Plata Y acá dice En este trabajo Se presentan los resultados De estudios Orqueológicos Realizados Sobre el conjunto Faunístico Fini Pleistoceno Del sitio Casa Minero Ubicado en la localidad Argentina De La María El objetivo El mismo Radica en ampliar El conocimiento A partir de nueva evidencia Sobre la estrategia De aprovechamiento De recursos A animales Por parte De los cazadores Recolectores Que habitaron En esta región Asia Fini del Pleistoceno Para ello Se contempló La diversidad taxonómica Presente Y la representación Diferencial De unidades Anatómicas Y principalmente De evidencia De procesamiento Y consumo humano Resultado alcanzado Nos permite señalar Que las primeras sociedades Del sitio Casa Minero 1 Utilizaron Diferentes tipos De camélidos No obstante Si se considera La alta frecuencia De elementos Y registros De huellas Antrópicas Se destaca El procesamiento Y consumo Del guanaco Lo que no Lo que muestra Concordancia Con la información Registrada A nivel nacional Y entonces Con eso Quieren Con eso Valida La investigación Vamos aquí El pdf Y en el pdf Tenemos 20 páginas Tenemos la introducción Antecedentes regionales La ubicación Muy cercana A la otra A la que estamos viendo Materiales Y métodos Resultados Aquí tenemos Unos huesitos Una mandíbula Ahí está el guanaco Del que se alimentaron Y finalmente El agradecimiento Y la bibliografía Y por último Estas partes De acá Pero antes Seguimos con El artículo La expedición sueca A la tierra del fuego 1895 1897 Veamos Que nos dice Acá Dice Esto fue por Eduardo Gallegos Krauss De la universidad De la frontera Temuco Chile Y Jaime Otazo De la universidad De la frontera Temuco Chile Entonces tenemos aquí La expedición sueca A la tierra del fuego Resumen Este sí que es un resumen Se trata de la traducción Inédita en español Y notas críticas A la obra La cual obra Vamos a revisar el artículo Dice acá Bueno en esta parte de acá Dice El texto que presentamos Hasta ahora Sin traducción al español Es parte de un conjunto De escrito Referido a los numerosos Esfuerzos de la expedición sueca Dirigida por Nils Otto Gustav Nordenskjöld O simplemente Otto Nordenskjöld Para dar cuenta De las tierras del fuego Al respecto Tenemos noticias Al menos 5 textos Cuya autoridad Se concede A Nordenskjöld 1897 1897B 1898 1902 Y 1905 Y pero ¿Qué cosas Nos van a mostrar acá? Ya Ah ya Nos dan información Sobre los textos De esta persona Y perspectivas culturalistas Y los imaginarios Del territorio Alteridad En la narrativa De Nordenskjöld Ahí está el lugar Por donde Anduvo Traducción Y transcripción Del texto Fueguino De la misión De Río Grande Y acá está Acá está El inicio O no Si parece que si Si Acá está literalmente Traducido Si Y se traduce Son 14 Bueno Agradecimientos Tiene acá Y tiene finalmente La cita También aquí sale Housebound Acá La era del imperio Segunda edición crítica Seguimos con el siguiente artículo Que sería Documentos inéditos para la historia de Magallanes Acerca del aserradero Fuego Patagónico San Nicolás Estrecho de Magallanes Y tenemos acá Que Samuel Alejandro García Es del instituto de Patagonia De acá De la universidad Bien Acá tenemos un autor Que es del mismo lugar Donde se realiza La revista Entonces El resumen dice Es probable Que los enclares forestales Que operaron en fuego Patagonia Durante la primera mitad Del siglo 20 Sean los asentamientos industriales Menos estudiados De este territorio En esta entrega Desclasificamos Tres documentos Referidos al aserradero Que hasta ahora No ha sido interés De estudio alguno El aserradero San Nicolás Vamos a ver PDF Entonces Tenemos aquí El aserradero Bien Hace el artículo Y se supone Que acá están Las posiciones Está Ushuaia Río Grande Puerto Stanley Río Gallegos Porvenir Punta Arenas Y acá está El aserradero San Nicolás Y Los documentos Que deben tener Acá Deben ser Información específica Ahí están Vestigios del aserradero Ahí están los vestigios Los planos Los planos Y documentos Y acá está La transcripción De toda la Documentación Formal Y finalmente La bibliografía Esto es un gran Un gran aporte Para la La gente Que quiera hacer Una Investigación Exploratoria Reseñas Reseñas bibliográficas Luis Alberto Borrero Es de Esperate Luis Alberto Borrero Ah no Luis Alberto Borrero Es de la Universidad De Buenos Aires Y acá Sale solamente El cómo citar Porque esto Es una reseña No es más Que Que requiera Un resumen Y acá tenemos La portada Del libro Muy bonita Mira aquí Un verde Y aquí Un verde oscuro Como el color Del Del agua Del lago Y acá Hace la reseña Y Luis Alberto Borrero Y esto es La revista Bueno Hay otra cosa Importante Aquí Al menos Tiene un autor Que está escribiendo Que es de la misma Universidad Que tiene La estadística Y veamos Cuál es el artículo Más leído 592 Si parece De ser Que el primer artículo Del más leído 592 De Romina Carla De Romina Rigone Y de Melissa Salermo Y Será porque Siempre se lee El primer artículo Y uno ya va Perdiendo la fuerza Y después no lee Los siguientes Puede ser Bueno Ahí está Revista Magallanes Magallania Espero que Este haya sido Una buena reseña Y les agradezco Mucho la atención Hasta pronto Esto